Es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG, soy Asti Dávalos desde las salas de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. La mañana de este jueves 6 el nuevo ministro de obras públicas Romeo Rodríguez y la ministra de cultura Sueci Callejas realizaron un recorrido por el teatro presidente para verificar las condiciones de las instalaciones las cuales presentan severos daños especialmente en paredes y techos. Según el reporte brindado por los técnicos del ministerio de obras públicas la falta de mantenimiento ha provocado que las paredes estén agrietadas y que el techo se haya deteriorado y tenga algunas piezas quebradas. Además se informó que en el área del sótano se encuentra una diversidad de materiales en desuso lo que está provocando malos olores por lo que se procederá a la descarga de los mismos en los inventarios correspondientes del ministerio de cultura para realizar obras de limpieza en el lugar. La nueva ministra enfatizó la notable falta de interés de la administración anterior por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del teatro presidente por lo que ambos ministros dijeron que unirán esfuerzos por medio de las instituciones para realizar mejoras cuanto antes priorizando la reparación del techo. El presidente de la república Nayib Bukele anunció por medio de twitter que ya están realizados los pagos del bono correspondiente a los meses de abril mayo y junio para los agentes de la policía nacional civil. El mandatario escribió en su cuenta que los meses de abril y mayo eran de los meses acumulados de la administración anterior y a la misma vez dijo que estaba listo para pagarse el mes de junio aun cuando éste apenas comienza. El bono para los agentes policiales fue incrementado en el pasado mes de abril por los legisladores de 300 a 400 dólares. Fue hasta en horas de la tarde de este mismo jueves que Bukele también anunció que ya se habían trasladado los fondos para el pago del bono de los elementos de la fuerza armada. 120 trabajadores de la ya extinta secretaría de inclusión social denunciaron haber sido removidos de sus cargos sin ninguna explicación, sin seguir el debido procedimiento legal y sin decirles si serán reubicados. Así lo anunciaron la mañana de este jueves los empleados que se están viendo afectados por la decisión del nuevo gabinete. El día martes vinieron por la tarde las representantes de Recursos Humanos de Casa Presidencial y nos informaron que traían las notificaciones a cada una y a cada uno donde dice claramente que cesan nuestras funciones. Ya todas debidamente asesoradas e informadas y empoderadas como estamos de nuestros derechos laborales no quisimos firmar ni aceptar esa notificación que nos traen porque somos conscientes que se está violentando todo el debido proceso que la ley ya establece. Somos diferentes colectivos de personas, aquí vemos personas adultas mayores trabajando, personas que les falta muy poco tiempo ya para llegar a su tiempo que la ley establece para que se puedan jubilar. Habemos personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y que en general todos somos empleadas y empleados de casa presidencial y se nos están violentando en nuestros derechos. En eso seguimos estando acá y haciendo acto de presencia para que sea un mensaje no solamente a la presidencia sino al pueblo en general de que sepan de que nosotros no estamos solamente pensando que el gobierno nos va a mantener, tenemos dignidad, tenemos derechos y lo que exigimos es precisamente que nos reubiquen de manera digna. A pesar que los nuevos funcionarios aseguraron que se reubicará a cada uno de los cesados de la Secretaría, los empleados temen perder sus empleos por lo que hacen un llamado a los diputados y al nuevo presidente Nayib Bukele a considerar cada uno de los casos. Los gritos provenientes de una lancha que se desinflaba rápidamente en las aguas del río Grande alertaron a las autoridades de migración de Texas en los Estados Unidos. En el interior de la lancha estaba una madre junto a su hijo salvadoreño de sólo seis meses de edad, quienes corrían el riesgo de ahogarse. Al pequeño fue necesario aplicarle primeros auxilios luego que los agentes notaron que había dejado de respirar. Ambos fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de misión en Texas, el más cercano a la zona donde ocurrió el hallazgo. Este caso se suma a los centenares de casos de niños que pierden la vida en el viaje rumbo a los Estados Unidos, además de los que ya han muerto estando bajo la custodia de autoridades fronterizas. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero el día de mañana, como siempre, con más noticias. Hasta luego.